¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ando bien cansado ¿Qué voy a hacer? Ah, hay una silla ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, qué mero! ¡Ah, ya está! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! 1 mira, allá va la calle vamos limón, nos vas a tener que ir en tu carro pues vamos, ya nos largó vamos, porque ya me cansé estoy encalzado si es aquí está seguro esta es la famosa casa del barco pues yo si te miro bien como que si es bueno verdad si se me sienta todo buenas tardes